hola y bienvenidos a este programa de hoy estamos otra vez en The Mortal Of Sonic The Hedgehog y continuándolo desde donde lo habíamos dejado la ultima vez que fue, si en el casino vamos a continuar asi que sin nada mas que decir espero que este video me me guste Vista todas estas cosas estamos viendo pesadas esto es basura que no necesito Ruff, ahi estas tenemos mucho que decirte Rush, no se hemos visitado cada carrito del tren y todo el mundo dice que te han visto por ahi es tiempo de que nos digas el por que oh my ah hablando de una calidad bienvenida justo a tiempo no crees querido y veo que trajiste al maestro del mix ondas contigo ay por favor por favor no dejen que este sea mi legado y Tails Tails tiene razón eh nuestros amigos eh los folks ahí los han los han visto por ahi nos podias explicar eh cuéntale Rush vamos a necesitar ayuda un lees esta bien estaba eh cazando estoy cazando los rumores de un supuesto tesoro que debe de estar aquí en el tesoro ellos no me hablaron de ningún tesoro en la entrevista como soy en parte eh eh magnate de los negocios y en parte proveedor de excelentes objetos de colección sabía que tenía que encontrar cuéntale Rush esta bien pues es es un huevo favor si chao wow eso suena muy extravagante pero por favor pero por favor no me digan que ustedes le hagan una invitación simplemente para encontrar un huevo eh una mujer puede tener muchos objetivos yo ya le traje el regalo ahí así que espero que todo el día a ver eh ella me involucrí inmediatamente en la casa porque aquí mientras ella buscaba pistas en los bagunas entran deducí que ese huevo favor chau favor chau is here esta aquí en este carrito asegurado espera entonces el tesoro real en verdad esta aquí y que hiciste para encontrarlo Rush ah por qué no echan un vistazo ah por qué no echan un vistazo encontré no sé cómo la planimetría no los planos del tren en la librería con el código escrito sobre él demasiado eso me ahorro un montón de tiempo los planos del tren por favor Rush déjanos ver ah ah ese guardia es buscadores cariño algo así hay un problema necesitamos de tu asistencia qué clase de problema el elevador detrás no así el elevador detrás de esas cosas de seguridad nos lleva nos lleva justo a la habitación que tiene del huevo pabeca chau pero no podemos ir a ninguna parte sin la tarjeta de acceso del guardia así que tenemos necesitamos tener un plan para tener esa tarjeta para tener el elevador y nuestro chance y no sé qué ah sí y básicamente va vamos a asegurar que todos tengan efectivamente así que quieres que te ayudemos a robar el huevo pabeca chau blady si es cierto no tienes un problema con esto no no veo ningún problema aquí suena como una buena una buena un buen negocio para mí con no ah ah su carta su historial de cartas debe estar en frente su decisión aquí de todas formas rompiendo las reglas debes ser refrescantes en cuanto a la princesa ¿Josep? ¿No tienes alguna opinión sobre esto? Eh... A ver... Es que no sé, a ver... Es que... Me voy a poner esto, me parece como más lógico Bueno, supongo que tanto Blaze como Joseph están en... Ok, vamos a conseguir ese huevo, a ver, chao Eje, es el espíritu Feliz de que los dos pongan al equipo No, no está... Ahora necesitamos el plan ¿What the fuck? Ay, Dios mío, en qué nos hemos metido No sé, no sé cuál es la respuesta correcta Para acceder al huevo Fadek, chao Está detrás del elevador Y el guardia de seguridad tiene la tarjeta de acceso Lo que tenemos que hacer es No sé, distraerlo Eh, distraerlos Perfecto Eh, somos lo suficientemente encantadores Para que te vamos Eso en realidad Parece que sí estuvo chévere Ya se ve, está todo bien Eh, nunca te había visto sonreír así Ah, no, yo no robo, no sé No sé, yo no voy a creer Eh, pero, eh No me, no me juzguen por el yo del yo No sé, yo no sé, yo no sé No sé, yo no sé Eh, parece que ellos no saben Cómo recibir un cumplido Si voy a estar en el casino Eh, mi baraja Necesita te bajar Ok, ¿Quién más te ayudó en los guardias de seguridad? Eh, ya que fue el de la idea Me parece que la manera que se vea que Rush lo hiciera, ¿no? Obviamente Yo lo voy a decir ¿Quién se podría resistir a mis encantos femeninos? Eh, no sé ¿Qué tan efectivos pueden ser tus encantos en la de Chavo? Además Además Su vuelo podría resultar útil Estoy seguro de que tenga sentido Que tú seas la distracción Eh, está bien Basta de fanfarro Me lo vas a pensar Pues a ver, a ver Entonces tú ¿Qué te vas a decir? Eh, yo creo que tú Los podrías distraer, ¿leis? Dice que nunca Puede dejar a nadie caer Así que Eh, no Genia Su voz Estaba demasiado Es que Tengo que relajarme Bueno, le creé Vamos, vámonos ¿Qué va a ser la distracción? Bueno A ver Imaginar que la máquina de guerra Si está todas acá No sé qué tanto le voy a importar Preguntarle sobre su familia Tampoco me intermedé convencer Así que vamos a poner esta A ver qué dice Dice que Pues causar como Bullicio Le agrada la idea Eso va a llamar La atención Del guardia De seguro Vamos a seguir El guardia Este ha ido Rush De cómo vas a tener El acceso A la carta Es que está Pues A ver Esta que Se ve como Muy ilógica No sé No sé No quiero nada de violencia No va a haber nada de violencia Solo la voy a Raptar Fácil ¿De dónde conseguiste Esa cuerda De ese punto De ese punto De ese punto Interesante punto Un problema Es echado Un uniforme De seguro De ese punto Que lo notarás Excelente Eh Contamos contigo Rush Intenta no robarle Nada más Si te sirve No prometo Nada Con una tarjeta Oprimida Necesitamos que Blaze salga Ahí Yo sé ¿Cuál es tu plan? Porque obviamente Yo Soy el Ese 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 No sé ¿Esto sirve? Entonces Estarías Casado Con La familia Real ¿Cuál es Tu Linaje? ¿Algún Crimen de guerra Que deberías Saber Que Yo Ah Además Tu Vestimento Es demasiado Simple Y Simple Necesitas Una Reformación Inmediatamente Debes de intentar algo más Interesante Te rendiste muy fácilmente Tenemos que Te va a bajar En tus En Portaleros Bien Y aquí Intentamos algo más Para Cartos En Y Bueno No sé Esto No Entonces Absolutamente No puedo Notar Algo Peor Nunca Permitiría Algo Como Eso En Mi Rey El Guardia Seguro Sal Corriendo Estoy Seguro De Eso Genial Y con el Guardia Seguro Nos Vamos Todos Al Eleador Y Justo Así Ya Ya Sace De Eleador Inside Wii Así Que Este Es Que Acá Ponen Música Pues Pop Some Apple Siders No Me Convence Así Que Es Que Cantar Pues Es Muy Fuerte No Entiendo Pues Estas Opciones No Están Convencionadas No Sé A ver Si Cantan En Acapelada Suave Supongo Que Sirve Eso Me Sirve O No Una Última Mede Seguridad Que No Tuvimos En Cuenta Que Hacemos Sobre Los Gasos Mecanicos Que Nos Van A Capturar Desde De De Zelda Mis Cuerdas No Tienen Cordón No Que Mis Apagos No Tienen Cuerdas Tienen 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 Corbatas O Cuerdas O De Si Bueno No No Yo Puedo Cantar Una Canción No sé Que Eso sirve Si Pensarse Algo Más Ok Que Tal Que Este Tipo Agar Estoy Siguro Que Los Polgados Desarmar Solo Necesito Tiempo Bueno Entonces Eso Nos Lleva Hasta La Siguiente Pregunta O No Tensemos Todo De Más Y Recapturado Que No Algo O Quedados Seguro Los A De A Queridos Estoy Feliz De Decir Que Este Plan Es Perfecto Si Todo El mundo Esta Preparado Es Tiempo De Hacer La Ejepulción Si Estoy Preparado Empecemos Muy Bien Veamos Que Es Lo Que Se Le Ah Ya ¿De verdad? ¿Sí? ¿Por qué sí? Ah, bueno. Ah, ya sabía que este plan iba a funcionar. No lo habíamos pedido conseguir sin ustedes dos. Tienen mis agradecimientos. Nuestros planes de antemano siempre han funcionado, pero muy bien. Y esto fue ejecutado a la perfección. Demasiada chaca. Ahora reclamemos nuestro verdadero plan. Después de todo, ya tengo el previsibilidad en estos planos. Vamos a reclamar nuestro huevo pavé cachavo. A ver, suponemos que esta es la caja. ¿Qué pasa si lo puedo hacer? ¿Cuál es la posibilidad de quitar esto? Bueno, este es el carro que ha sido. Supongo que acá gastan muchas gemas o doy tal vez anillos. ¿Anillos? Tú puedes encontrar eso hasta en el pasto. Eso no nos interesa. Vale, le decimos, enfocamos el verdadero plan. ¿De acuerdo? Está bien. Busquemos. Pues aquí. No hay preguntas. Esto de seguridad que tiene que ser. ¿Dónde se guarda nuestro tesoro? Bueno, ingresemos el código. En eso, cariño. Veamos. Oh, wow. Acá está. Ja, ja, lo tengo. Rápido, antes de que alguien nos vea, salgamos de acción. Relájate, niño. No podemos apoyar tanto. Pensé que viste que eso le da por el huevo. No, te dos secretos o lo que sea. Rush, ¿qué es lo que estás ocultando? Solo tres de estos huevos fueron hechos. Es... Secret... Guardado secretamente cada uno. Nadie sabe el secreto. Porque nadie... Eh... Porque nadie que los haya abierto ha vivido para contarlo. ¿Puedes decir el huevo? Obvio que puedes. No se veis testigos de puestos secretos. Eh... Rush, no sé si deberías de... Todo lo que necesitas hacer es girarlo. ¿El huevo? ¿De qué es el huevo? que tiene oh oh rush nadie de nosotros va a vivir para contar el secreto del huevo porque cada huevo es una bomba supongo que lo tiene el chico seguro que se nota que se llama como tenemos que desactivar al huevo ahora el activarlo después de nuestro, bueno, desarmarlo romperlo, después de nuestro debajo, rush bien, bien pero que debemos hacer, donde pongo esta cosa esa es una excelente pregunta que debemos hacer con la bomba, botón todas las decisiones me parecen malas tal vez esta no tanto rápido, pongan el huevo allá otra vez ah, esta bien, lo voy a hacer Tails la caja no cierra la puerta sigue abierta cerra la puerta cerra la puerta gíralo obviamente esta viniendo debe de algo de algo grueso cerrando rapa a volverla a cerrar hay otros botones o algo no se supone que no todos los tiempos para ese desastre pensamos en algo más a que te refieres con eso ya sabes que la cuerda roja azul es que corta la runa como en la película si vas a hacer una película ya les he visto la idea real ah, él tiene razón me van en serio a poner entonces voy a empezar a poner la buena idea que puse, que dije porque esto parece que se quedó porque esto parece que se quedó eh, para eso, eso se nota que de verdad no está expuncionando a ver, eh que de verdad me pasa muy estúpido osea que le den un beso enserio ah, como siempre dicen el amor siempre prevalece no mames enserio le den un beso todavía escucho el tij ja, que imprudente ahora no se romperlo eh, solo como romper mis huevos no se romper eh, voy a saber por qué no te gustó esta idea obviamente no a ver, restame es que, en serio que nos van a poner a ver, por favor bueno, allá va bueno, eh, seguro que no vamos a volver a usar el elevador pensemos en esto otra vez a comer ese huevo ya sé que es re estúpido no, sin saber enserio yo sé eh, posiblemente un mal tiempo para hacer, eh, chiste es que este es el chiste, estoy solucionando literalmente todo eh, dámelo no, no vamos a dejar esto lo más posible que podamos solo recuérdeme con una duda no, yo sé no te dejaremos hacer eso pues digo, si de verdad quiere para chicos de microondas obviamente no te vas a sacrificar por nosotros eh, si de verdad eh, si de verdad eh, pensé hacer algo más rápido no sé, de que dice que smash y de que tocar algo así eh, está bien acá no hay nada, rush debemos de pensar en un plan diferente debemos de pensar en un plan diferente a ver, que lo pongan fuego llámame loco pero, fuegos y expresiones no se deberían de comprar en un plan diferente no crees que el el juego pueda como no utilizar el en un plan diferente no sabes de verdad que decir ¿verdad? ya sé, posiblemente pues es que no es que no sepa que decir que lo están poniendo mal eh, vamos a enfriar lo contrario eh, que haga que eh una cosa con la cola así voy a intentar sigo escuchando el al menos eso me refresco mmm, ok, tengo plan me paro, voy a dormir fantástico esta cosa eh necesito una fiesta es lo que nos estás diciendo todo el mundo siempre odia al chico de las ideas eh ¿dónde escuchaste eso del caos control? no importa necesitamos un animal del caos para poder hacer eso bueno, pues carajo ¿ponerlo de cabeza en serio? yo sé yo sé que joderle que va a hacer lo que intentemos eh, nada feliz si no en realidad no sé nada feliz con todo el mundo con todas las opiniones decir de nuevo que para para eh no puedo creer que se no sea nada no puedo creer que no sea lo mismo y vamos a esperar a ver que pasa ¿estas loco? ¿quieres eh matarnos? deseas desechar la bomba yo sé ese no es tu objetivo escuchen escuchen lo tengo pero ¿qué pasa si el juego no es una bomba? bueno eso es cierto yo sé creo que tienes algo ¿en serio? a ver escúpera niño no tenemos mucho tiempo lo siento es que ya espío dijo que lo siento es lo que espío dijo algo interesante cuando le preguntamos sobre el manual del tren eh ok bien que tecnología eficiente y extremadamente eficaz se instaló para ayudar a mantener el fin de la cable a ver esos robóticos durante los eventos ellos pueden tener una gran variedad de tareas y responsabilidades para limpiar la basura y el desastre después de esas hostilidades los vasos robóticos también pueden detectar armas explosivas que se vayan a meter al tren para poder mantener a los pasajeros seguros esos vasos de robots que nos atacan en el helador y ese velo que tiene un montón de fuchas aquí en el tren si trajeron una bomba hasta aquí eh que sería ese eh huevo ufa verde el chavero los vasos lo detectarían y así nosotros no nos tenemos que preocupar la única otra persona que sabe eh de esto es el conductor es que es que ya que estamos sin opciones es que es que ya que estamos sin opciones a ver que pasa ok esperaremos ok no no eso sin duda alguna que fue una carrera de corazón un ataque cardiaco eh estoy completamente impresionado mi instinto tenía razón por suerte y miren que es lo que hay adentro no no es tan brillante y es tan pesado también el es el secreto final de los huevos pabek shao es un shao convertido en gema es perfecto exquisito revolucionario esta acaso babiando por un horno brillante eh debo de admitir que es choqueante lo hacen una uva todavía has dicho que nadie había vivido para contar el secreto de los huevos pabek shao me pregunto porque si los huevos es que hacen una uva porque ellos no eran lo suficientemente fuertes como nosotros no lo se a que me importa que precioso tesoro algo muy bonito para mantener tal vez muy bien naturalmente yo estoy simplemente guardando el secreto con ellos por mas divertido que esto fuese ah debemos de salir de aquí antes de que nos descubran no tiene razón no no nadie parece sospechar el guardia de seguridad eh regresó al poste de azul espero que hayan podido dominar al demonio de la montaña rusa o algo así no sé gracias a ustedes dos por su ayuda esa que se veía fue fue lo que la emoción como que está el chispazo que necesitaba lo que estaba buscando error fue extrañamente divertido wow que mensaje tan bueno para los niños pero prefiero no volverlo a hacer ahora rush 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 ella está totalmente absorbida sobre ese chelos que 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 pasa querido ah sobre esos eh planos ya que se termina con ellos tal vez podemos echarle un vistazo eh bueno precio tuvo asistencia como había dicho eh porque en el agua se puede quedar el terror te lo voy a decir y lo voy a necesitar un rato más en el caso de que quiera otro tesoro pero prometo que se los va a dar más tarde no quiero sonar ingrata pero estoy seguro de que lo entiendes cariño tu no solo puedes dañar el cariño al final de una oración que sabes que no es lo mejor pero no creo que haya razones en contra y ya esperes entonces nos puede sacar yo de transformar por el momento en esta serie es tu punto de vista entonces hubo un asesinato que atender antes de que se vayan Shadow me dio esto a Rush también antes cuando paso más temprano eh déjenme abrirles para que continúen y sabes eh hay un montón de gente mencionada ante Rush pero eh le dan más sospechas a sobre Shadow él es muy impedecible es cierto buena suerte para ustedes la puerta está abierta eh ustedes dos estén a salvo y gracias otra vez de acuerdo vamos ya escuchamos su siguiente de acuerdo el misterio continúa vamos a ver la mano aquí de la mano las capaci... las capaci... perdón las capaci... las capaci... las... las capacidades ya de los brazos de estos brazos robóticos son espectaculares estoy... asombrado cada vez que las veo no logro entender cómo pueden hacer que funcione yo tampoco lo sé como es todo eh voy a dar la noche sobre eso como es real y si al menos aquí las cosas funcionan mucho mejor con ellos yo no me preocuparía por eso si eso es seguro ellos son muy versátiles realizar ese taco fue mucho más divertido que el resto de estos juegos de casino y acaso te interesa algo el menú de casualidad estoy feliz por ahora gracias el asunto de que el juego tal vez sea una bomba destruye mi apetito ajá se yo también tampoco me voy a decir podríamos decir suave mucho con el uniforme si si tu es una persona muy animada wow crees que podrías repasar tu cuarta otra vez blaze cuando ahí me empezó esto del del misterio que estabas haciendo que seguro dejamos el salón comedor y rush me ojo no me jalo para hablar sobre el huevo para ver que chau caminamos y hablamos hasta este casino donde nos separamos y después de estar esperando por ahí descubrí que el huevo está aquí después de eso jugué en las máquinas cegaperras creo que son luego le di a Amy mi regalo cuando ella se estuvo aquí Shau pasó también pero estaba como pero se fue pero fue así fugaz él me dejó la llave y se fue interesante ¿tienes alguna prueba de que estuve subiendo aquí a las cero monedas? de hecho si eh estuve ganando así que salve mi dinero voy a echarle un vistazo pero vamos aquí 40 no que 400 créditos eso es un enorme paro como es que solo sube naturalmente acertuda supongo la sonrisa es tan consciente de si llego misma pero tal no bueno gracias por tiempo Laze cuando sea y Tails ok en cualquier momento te diré que te saludo no? obviamente lo haré no 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 jugarlo, es fácil, déjamelo mostrarte, simplemente no tenemos tiempo para esto, tenemos que vengar razón, tiene un buen punto, debería de intentarlo, pues si, muy bien veamos, dinero, bueno perdí intentarlo otra vez, esto se va a repetir, en serio, bueno supongo que es una referencia de que pues, algo no se puede contener sobre esta anterior, respeto tus ganas, gracias, gracias otra vez, por ayudarme mas temprano, a ver que puedo hacer por ustedes, que adiós, tienes hambre, que en el menú, no hay muchas opciones, que adiós, que voy a pasar, no hay ningún problema, solo, hazme saber si necesitas algo después, seguro, tienes una bolsita de papas, no podías tocar tu cuartado, te va a ver, pues ahí a mi empezó esto, pero una vez que a mi empezó, le hice yo inmediatamente, la llevé hacia mi cacería del huevo Favec Chau, seguimos hasta el casino, y empecé a buscar por los planos, entonces yo hice hacia la librería, y, el salón vaquero, no lo creo que no es que la había puesto, hasta que encontré, en la librería, ¿tu viste a Sonic durante tu búsqueda? Sonic, no, no lo creo, lo recuerdo en el comedor, al principio, ¿este es algo para respaldar eso? Escucha, mucha gente me quedó, yo me ando por ahí, además tengo, pues, los planos, ehm, apenas tuve tiempo de perseguir a Sonic, asesinarlo, y encontrar los planos yo mismo, apreciamos tu respuesta, hacia estas preguntas, Ruish, cuídate, lo mismo que digo, eh, listo para irnos, ehm, bueno, como siempre, la mayoría de episodios duran 40 minutos, y dejándolo en, ehm, honestamente, no sé qué era el vagón, vamos a guardarlo, eh, fantástico, así que sin nada más que decir, espero que este video les haya gustado, chao, y nos vemos hasta la próxima.